Yo siento una alegría, grande, grande. La novia mía dice que viene, dice que vamos para el sol. Estas paticas han mandado. ¿Cuán trae aquí? ¿Se los va a dejar crecer? De julio a Dios quiere que yo vaya a ver y ganar, ¿o no? Y tú es que viene la llave. No sabes lo que me trae. Que estás cortándolo a ti. Recuerdan a Graciela que ha vivido sola en su casita muy deteriorada. Nunca en su vida se ha puesto zapatos y solo se ha cortado el pelo una vez en la vida. Hoy veremos a Graciela en una nueva casa. Y aunque no está terminada, está muy adelantada. Y por segunda vez en su vida se ha cortado el pelo. Bienvenidos a la vida del campo RD. Yo soy Francis Díaz. Y para comenzar mostramos un poco los hermosos paisajes, la belleza del trayecto de estos campos. Hermoso caminito de campo. Yo soy Francis Díaz. Yo soy Francis Díaz. Trabajo. Y ya está. Aquí estamos cerca de Humunuco, estamos entre Humunuco y Janay, no sé exactamente el nombre específico de este campo. Adiós, adiós. Usted anda solo, amigo, entre estos montos. Bueno, y aquí el camino se divide. Si nos vamos a la izquierda, llegamos a Janay, donde vive Chiche. Pero hoy vamos para Bejucar. Por esta entrada aquí, es que casi siempre nos encontramos a Máximo. Que quizá muchos de ustedes lo han visto ya en video, si no, pueden buscar un video que se llama El viejo de Bejucar. Un personaje pintoresco de estos campos, que anda a pies recogiendo todo, todos estos caminos. La novia mía dice que viene para, yo me encuentro a Jarabacoa a comprar un traje de baño. El viejo de Bejucar. Esto, el garroba, cuánca hay aquí. Mucha, mucha que hay. Ahí está la mata, el árbol. Allá arriba, vean que grande, grandota. Quienes de ustedes saben para qué sirve, en qué se usa la garroba. Vamos a partir una, para los que no la conocen, la vean. Que conozcan por dentro cómo es. Vamos a buscar una. Miren, las abejas andan, andan chupando de una que hay ahí rota. Parece que les gusta mucho las abejas, andan muchas abejas por aquí. Vamos a ver si encuentro una piedra. Una piedra con qué partirla. Aquí encontré una de cuarzo. Vean cómo es. Tiene un olor fuerte, fuerte. Que la gente dice que es desagradable. Pero, yo no lo noto así tanto. Bueno, quizás cuando están más viejas, más maduras o algo así, entonces será. Miren cómo es la textura. Tiene semilla dentro. Ahí está, para los que no conocen la garroba, vean las semillas que tiene dentro. Pero no una sola, tiene varias. Vean ahí, otra, dos, tres. Entonces calculando cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiene unas cuantas. Así, dentro de la baqueta, en línea, como la semilla del framboyán. Como la jacaranda. Una semilla marrón. Eso sí, que tiene como un polvillo. En la cámara no se ve, pero a contraluz. Salió como mucho polvillo. Un polvillo. Un polvillo. Un polvillo. Un polvillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos dicen que ya le están haciendo la casita. No sé exactamente quién es, porque hay un amigo que quería mandarla a hacer, él mandó a tomar las medidas. No sé si son ellos ya que le están haciendo o es otra persona, pero sea quien sea, lo importante es que se esté haciendo. Nosotros teníamos dos semanas fuera del país, un poquito más. Por eso hace mucho que no habíamos podido volver a traerles videos de Graciela, así como también de Chicha. Mucho café que hay sembrado ahora. Vean cómo está. El paisaje hacia allá, vean qué bonito. Vean los hobos cómo van. Ya estoy atravesando el cafetal que me lleva hasta la casita de Graciela. Saludos. Hola. ¿Cómo están por aquí? Estamos bien. Aquí estamos bien. Ah, pues usted me parece a alguien que yo conozco. Bien, 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 bien. Igualita usted es a alguien que yo conozco. ¿Y cómo está vosotros? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Dónde están los otros? No, se quedaron los otros. No, no venga con cuento. Pues yo la veo a usted como diferente, como que no se me parece mucho ahora. Ah, se cortó el cabello. Oiga. Ah, pues se cortó el cabello. Déjame saludar al amigo aquí. ¿Cómo está usted? Bien, aquí con ella, que estaba fallida. Yo la veo como más joven a usted, ¿sí? Se ve más joven usted. Ah, pues yo tengo el mismo cuero. No, pues a quitárselo los cabellos. Tengo el mismo cuero. Ya usted quería quitárselo ya. Ve. Fíjate. Sí, déjame tirarle un vistazo. Anda adentro, sacalo adentro primero. Sí, déjame tirarle un vistazo. Para saber cómo va esto. Acá está. Ajá. Maciela, yo le dije el caballón en esto. Yo le dije el caballón en esto. Ah. Ah, me saco. Yo te adentro así. Ajá. Ah, pero va bonita. ¿Y cómo se siente usted? ¿Le está gustando la casita? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. ¿Y la tuya? Está bien, Graciela, todo, gracias a Dios. Yo no había podido volver porque nosotros estábamos lejos, Graciela. ¿Lejos? Uno te va a subir, no vuelve. Hoy tú sabes lo van a subir, ve las tinajas ahí. ¿No te acuerdas? Sí. ¿Y qué te lo vas a subir? No, porque hoy no ando en la guagua, tiene que ser cuando yo vuelva ahora. Bueno, pero no así como viniste hoy, ¿no? No, así, ¿no? No, como vine hoy, ¿no? Ve, asegúen, ve, eso está mucho por ahí mismo. Y por ahí están. No, pero se ve bien usted ahí. Ese es un gorro, ese es un gorro que no hay que verlo. ¿Y se lo va a dejar crecer otra vez, así? No. Ya no. Se lo va a mantener bajito, así. Ok. Es más cómodo. Pues todavía no me conoce ya cuando llegó. Yo dije... Tú lo siéntate ahí en ese segmento que tú estabas... Yo lo que pensé fue, pues esta es otra hermana de Graciela, parece. Se parece, se parece mucho. Adiós, sí. Yo no te conocí cuando llegaste. Me conoció de una vez. Adiós. Sí. Ya le falta la persiana. Adiós, probé. ¿Qué es lo que falta? Déjame ver qué es todo lo que le falta. Mira. Aguanta para acá, vea. Este va a ser, ¿qué habitaciones? Esto no, es baño. Este va a ser el baño. Voy a tener el segmento como yo lo puedo. Que usted lo pidió así. No le gustaba con color. No, no. Lo que pasa es cuidándolo acá ahí, que esto no rebarra. Ah, un poco rústico, sí. Sí, tienes razón. No lo sabía. Y vino de repente a ayudarle. De pronto. Pero si no hubieran venido y hubieran dejado el otro como estaba, era un velorio seguro. Porque fue el hermano mío que la llevaba a todo momento y no tuvo lucha. Eso fue así, no como agarrar una cosa allá y aquí. Se cayó de golpe, ¿cómo que? No, ella no se cayó. Fue Nenei que la tumbó. No. ¿Sabe por qué? Ve a ver un palo allí. Ajá. Adiós, ¿usted sabe lo que es eso? Y tú es que viene la llave. Yo la pedí a Sina. Porque de Bló no. De Bló no le gusta. No, que de Bló no es como esto. Porque esto va donde quiere y de Bló no. Y no se creen es para que lo pones. Si aquí, si a mí se me pone de que, bueno que se ponga no, porque nadie sabe. Porque cuando uno va a morir no se sabe a dónde va a morir. Y ese es el ching que yo, que a mí me lleva. Usted quiere decir que si la casita te quiere mudar, la de madera la puede mudar, ¿verdad? Sí. De Bló no es como mudarla. Pero todo esto que ponemos aquí se queda. Sí, ¿verdad? Entonces le hacía la falta de la cocinita, el baño y la ventana, ¿verdad? Y el inodoro. Pero a usted le gustaría así que tenga su inodoro. Yo seguro. Porque ven a aquella aparato y creen que se ire. Que eso me lo hicieron a mí, aquello. La letrina. No, me lo hicieron a mí. ¿Y sabe de qué forma fue? De... Para trancarla. Así, con una cosa rejada, de una cocina que le desbarataron. Y entonces los palos que le pusieron, fue los palos de... De... De Fogón. Vamos a ver la cocinita entonces, Graciela, ¿cómo que está? Ah, ¿dónde se basa la leña? Eh... Bueno, la vieja... ¿Por qué esta leña no...? Ven, ven para ti. La vieja no la han desbaratado, ¿verdad que no? ¿Qué? La cocina vieja no la han desbaratado todavía. Bueno... ¿Vamos por allí? Que eso está... Sí, sí, para que no quite. Para que no quite la... Ah, pues la cocina desapareció, sí. Y yo digo que aquí, esa reina... Esa fue la reina de la casa, y toda esa reina quedó. Ajá. Ay, pero usted tiene que tener cuidado, espérese, con esos clavos, vea, usted que anda, que camina descalza. No, yo no camino por ahí, ¿no? Eh, pero como quiera. Entonces, yo digo que en ese, en ese sector ya la cocina muy bien. Donde mismo estaba, ¿verdad? Sí, yo digo, ¿eh? ¿Dónde tiene la leña? Sí, pues yo creo que ahí queda bien. Que ahí queda bien, nada más. Eh, eso es que molesta, esa no, que naranja. No, porque eso hay, hay cabra en la cocina y sobra muchísimo. Y, y yo digo que la mata naranja, pero ve con la cerca y ve cómo está. Sí, esa matrica no se puede tumbar ahí, ¿no? No, no, de ahí a aquí está bien. Bueno, hasta el rumbo. Entonces, acá hace un fogón también, ya, también. Había allí, quedan, si no lo usan, quedan cuatro o no. Para los fogones. Porque en el tufa, en el tufa a usted no le gusta. No puedo más. Lo que yo necesito, que me den, que eso si me agarro yo, un tinaco. ¿Un tinaco? ¿Sabes por qué? Ajá. Porque esa agua no es para siempre, ya ha durado meses sin poner la palla con esa. ¿Que se le va? Cuando está lloviendo, cuando está lloviendo mañana, no sé. Ah, ok. Eso sí, y aquí, donde quiera se puede poner, que aquí cae donde quiera. Sí, pero eso hay que ponerlo alto para que el agua caiga a la casa, ¿te sabe? Ajá. Sí. Ay, señora, cuando yo... Las personas que nos contactaron para hacer donaciones, para hacer la casita de Graciela, al principio, cuando subimos el primer video, recordarán que no estábamos aceptando las donaciones, si eran para el arreglo de la casita, porque un amigo quería hacerse cargo, él solo. Aunque sí que aceptamos donaciones para comprarle comida, unas cuantas sillas, la mesa, algunas cuantas cosas de la casa. Pero en esos días, salimos del país por un par de semanas, y cuando ese amigo que quería hacerle la casa, él solo, envió al maestro constructor a tomar las medidas para comenzar, se encontró con la sorpresa de que alguien ya había comenzado la casa. Este es otro amigo, el cual quiere mantenerse anónimo, y al cual le agradecemos mucho también por hacer esa obra, y le mandamos saludos. También gracias a otros amigos que contribuyeron. Bueno, ahora sí, vamos a aceptar las donaciones que quieran hacer para ayudar a Graciela, ya que faltan trabajo para hacer, para que ella se mude. Por ejemplo, el hoyo, los filtrantes, para el baño, el inodoro, lavamanos, los tubos, la cocina de fogón que va a parte de la casa, va afuera, también, entre otras cosas. Así que, al principio, por la razón que le dijimos, no aceptamos donaciones, pero ya quien quiera ayudar para que terminemos, para que veamos a Graciela ya mudada en su casita, pueden hacerlo. Le agradecemos de antemano. ¿Y usted no siente el caliente de la tierra? No, eso lo pongo yo para abrir la voce. Ah, aquí es para usted coger fresco. Que cualquiera, cualquiera va a irse a ir ahí, y no se para de ahí. No se da por nadie usted, con el fresquito. Pero vea que fresca es la casa. Adiós. No sé si está haciendo calor fuerte afuera. No, aquí es cuanto más hoy. Y aquí está fresquecito, vea. Pero, virgen de esta gracia, ya tengo esto a la mano y no sé a dónde está. Que eso se lo había llevado, los cabellos. Y con este revólicio, no se sabe ni dónde puchina. Y esos cabellos están guardados. Y era la misma cabeza. La misma cabeza enterita, hasta con los cabellos hacernos los otros. ¿Cuántos años tenían esos cabellos sin cortárselos usted? No, nunca. Una sola vez en mi vida. ¿Una sola vez? Una sola vez me recorté. ¿Y cuántos años usted tenía? ¿Qué sé yo? Pero, más o menos, usted era jovencita. Sí. Sí. Hola. Adiós. ¿No se había casado todavía usted? Yo soy la más vieja. Oh. Yo soy la más vieja, hijo de 12. ¿12? No más tú. Ah, usted es la más vieja. Que no hay quien lo crea. Y ya se han ido algunos, ¿verdad? Adiós. Que lo dije. No, 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 yo te voy a ir con una silla. Es más, espérate. Déjame entregarle esto, para que se vea un par de... Y dónde, dónde le ponemos esto, un par de... Dice que ya a usted no le gustan, acá. ¿Quién yo no le gustan? Dice que lo retiro, que es porque no me gustan. ¿Cómo no hay? Aquí. Tírese uno, tírese uno y no lo dejamos. ¿Sabes lo que pasó? ¿Mirá que está bien? Ajá. Me parece que había un señor, que aquí no puedo dejar nada ver. Todo esto, para que se lo roban bien. Estos los roban. Que se los roban, se los ve bien, y tocan. Que se lo que sea, al meter la pronta. Es un pollo grifo que usted tiene. Usted me tiene un pollo grifo? ¿Qué? Ah, chiquito, que anda ahí. No, se los come ellos una vez. El papá de ese. Eso es un cachito. El papá de ese, usted dice? Ese lo hay en ese saco. No le digas saco, que fue usted el mismo que me lo traje. Ese? Yo no me acuerdo. Que no? Usted no sabe que yo tengo la mente ya. Ya la memoria mía está. El palo de aquí se va a sentar. Yo estoy bien aquí. No sabe lo que me trae. Que está, está acostando a los dedos. Acostar? Me acuerdan, y eso está dentro de la cama. Y yo pensando, a Graciela yo creo que ya no le gustan los ensubres. Eso que... Ay, pero todavía están satomando. De que esos ensubres que a mí me trae bien. Pero tú no andas solito, no? Ay, si hallaron nuestro bendito cabello. Y, eh... Los Macu, ¿tú no has vuelto a trabajar en el niño? Ay, no, no has vuelto. Usted nunca llegó a hacer... ¿Cómo se llaman los otros? Cerones. Cerones, no. Y a Parejo, así, ¿eh? Parejo, no. Eso, no. Te inventaban mucho. Yo sé, yo sé hacer... Que no he hecho jamás... Yegua. Yegua? Yegua se ha hecho. Ah, pues usted me regaló una yegua. Usted no se acuerda. Pero eso no fui yo que la hice. Yo que me la dien. Ah, esa no fue usted. No, no. Bien. Ahí yo sé. Este es el que está aquí. Mmm. Este es el Macu. ¿Sabes quién se me apareció ahí... El sábado? ¿Quién? Yo... Voy a la iglesia. Fuera. Yo voy a la iglesia porque yo soy una cacata mala. Tú me vio así, pero yo soy malita. Usted es una cacata mala. Una cacata mala. ¿Cómo así? ¿Sabes? Te voy a decir para que comprendas lo que es. Yo voy a la iglesia. Y... Y por ahí, cogí. Y cuando llego al camino, le di Ponte Nenén. Digo, yo no voy para allá porque para mi casa va gente. Para mi casa va gente. Digo, yo cojo para allá, no me voy allá. Mmm. No voy hasta allá. Y como se... Sabes que tengo que morir. En la tarde. Ahí vienen gente de... de... de Calaverna. Mmm. Y vienen aquí. Hola. A visitarla. Ay, sí. Ellos la conocían, eh, usted. Ay, sí. Ay, sí. De joven. De cuando joven. Ay, sí. Ellos son de los Ramírez. Hola. Y allá de los Ramírez. Porque yo eché su cabello. ¿Usted trabaja? Trabajando. Lavando. Ah. Lavando ropa. De los Ramírez. Mmm. Un de Antonia. Eh, eh. Sí, un de Antonia, la de cloro. Y un de Ana, la de Antonia. Oh. Todo eso lo caminaba allí, Angelina. Agua, adiós. En la... Usted trabajaba en la Calaverna, entonces? Adiós lavando. Toda la semana tenía los quejitos, Angelina. La hermana mía, que no está aquí. Pero de aquí se iba usted ya? Sí. Sí. Pero no a pie. Sí. A pie. ¿Y qué tiempo te cogías para llegar allá? Ay, qué. Ay, qué. ¿Una hora? No. Estas paticas han andado. ¿Cómo? Ahora que ya no están caminando. Sí. Yo, yo, gracias a Dios. Por eso tengo cachaça, así yo no había caminado. Me había embrumado. Sí. Pero eso, eh, caminar de acá es bueno. Ay, sí. Porque Dios hizo al hombre para que estén en la tierra, entonces uno se separa de la tierra. Oh, claro, usted trabajó en muchas casas. Ay, sí. En la guama. En la guama. A piecitos de aquí. Mmm. A piecitos de aquí. ¿Qué tiempo te cogías usted? Como media hora? Ay, de qué media hora. Ay, de qué media hora. Ay, pero media hora se llevaba para de acá, ya que a Guadalajama. Hablando de aquellos tiempos, Graciela, usted nunca llegó a lavar oro en los arroyos. Ay, coque. Yo nací así, nada. Gracias a Dios. Yo nací sin vista. Yo nací sin vista. ¿Usted nació sin vista? Yo no veía. ¿Cómo va a ser? No, yo no veía nada. Mmm. Adiós. No veía nada. No veía nada. ¿Y a qué edad entonces recuperó la abuelita? Bueno, no, no me doy cuenta porque eso, eso se sigue y ya. ¿Pero ciega? Usted era ciega a Tejeroa, ¿cómo dice? Sí. Yo no veía nada, nada, nada. Cuando me sentaba me tenía que estar. Ah, pues yo no sabía eso. Y así, así, pegándome de los palos era que yo iba a la cama. Oiga, pero yo no sabía nada. Y para yo comer. Y para yo comer. Y para yo comer. Porque yo soy siete mesina. Yo nací a los siete meses. ¿Usted me dijo? A los siete meses nací yo. Y le doy gracias a Dios y a nuestra madre que tengo vida, que hoy, como yo me hice un sueño antes noche. ¿Usted ha cogido para el papayo? Antes, en un sueño. Y dije, así mismo, dije que me senté yo. Digo, señores, a mí no me topen que ya yo soy rica. Mmm. ¿Y el café? Está echando mucho el café. Ah. Pues nada más son estas maticas de arriba, yo no hay café. Todo eso estaba desde abajo, todo. Y todo se acabó. Ah, pues sí, nada más son tres maticas ahí, tía. Mmm. ¿Y sabe lo que dije? Que este año, si Dios quiere la ven, si Dios me da vida y salud, el café que coge tuyo. Mmm. El café que coge tuyo, porque yo no tengo café. Ay, ¿y usted entonces? Yo no bebo. ¿Usted no bebe café? No. ¿Ves que ningún juguito, mira, te puedo tirar porque las naranjas no siren? Ay, no, no se apure Dios. Que no hay. Que no hay. Que no hay, no hay naranja. No se apure. ¿Usted sabe que me voy a llevar un día una semillita de vieja? Pero ahora no, no nacen. Ay, no, no se. No se, no se. Ah, pues no ve que te habían quedado. Eso se lleno de, ve. Yo digo para sembrarla. Sí, pero. Ahora no nacen. Cuando ella echa, cuando ella echa así. Cuando vuelva. Todas las que necesites, te las puedes llevar. Hasta un saco que necesites. Ay, gracias, gracias. Ve. ¿Tú sabes todo eso, Pablo? Todo eso ahí atrás. La derramaron mucho. El conde. El conde. El conde. El conde. El conde. ¿Cuál conde? El conde que era en los palos. Se la comió. Yo pensé que usted iba a decir el condenado. No, conde, conde. ¿Esa es una plaga? Ajá. Ah, ya, pero lo que se le cae. No, no, no lo veía. ¿Pero cómo? ¿Es un pajarito? Un pajarito. Oh, un pajarito. Ah, el conde. Ah, el conde. El conde. Ah, a esa le cayó el conde. Ah, a esa le cayó el conde. Ah, a esa le cayó el conde. Ah, dio toda esa leña que tiene que mocharla. Oh. La suerte que dio una bebé niña y la mocharla. Ah, sí, vea. La mata de guama tiene el conde. Sí. Para la gente que no saben, esa, esa, esa cosa, esas hojitas que son distintas a la guama, que están allá, ese conde. Que ahí vienen a comer una de las ciguitas más bonitas que hay, que le dicen jilguerillo. Ustedes saben cuáles son las ciguitas que vienen a comer. Cuando yo venga, voy a venir, sí, con la guagua, dale mano mío, para llevarme a la tinaja. No, no la voy a dejar, porque sabes que ya no va a tener hijo. ¿Yo? No va a tener hijo. No la va a dejar, no la va a dejar, no la va a dejar con hijo. Ah, la tinaja que no va a tener hijo. Yo, yo te lo dije, que si la dejaba, ya que viniste. No, no la iba a dejar con hijo, porque como que ella no quiere tener hijo. ¿Cuántos años usted me ha hecho a mí? Ah, pues yo no sé. Pero más o menos. Los hombres son bastinos. ¿Cuánto usted cree? Tira un número ahí a ver. No, yo no me pongo bravo, aunque usted me ponga más viejo. No, porque lo que se ve, lo que se ve, todo lo que se ve, y se dice que no hay oro. No, no hay oro. No, pero no. Me parece. Y yo a la menta. Y ella del agua, venme. Llegamos bien, el río, el río Guanajuma se boto por arriba del puente. Hasta tronco cruzaron por arriba del puente. No, no. No, no. Yo le dije que te iba a enseñar. ¿Es que? ¿Es que es? Ah, la letrina. A ver como que está. Aguante para allá. Aguante para los padres. Ah dios, ¿y dónde está la letrina? Rico, lo que te vi es lo que están inventando. Pues eso era una letrina una vez. Hay que hacerle baño rápido a Graciela. Sí. 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 Sí, porque la... 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 ¿Cómo está usted? Adiós. ¿Qué pasa? ¿Cómo está usted? Sí, está muy bien. ¿Usted se ha perdido? No, lo que pasa es que... Que... Se murió un hombre. Y yo estaba en tiempa y mi odio. Mmm. Y un hombre que estaba enfermo, lo sacaron y... Que tenía armas en los pechos. Sí. ¿Y cómo va la... La... La mitad de la becerra suya? Bueno, nosotros... Nosotros estamos... Eh... Porque entonces... Eh... Lo que sé... No. Cuatro minutos. Eh... Que la pece. Que entonces... Es lo que... Lo que vale. Oh... Ah, usted no se deja engañar. No. No. Y la... 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 La taca suya? El caballo? La taca mía está en la cueva porque no tenía llena. Y... Y entonces me contó comprar ahí otra vez. Ya... Para salir y se la compré por... 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 3.500 a... A los dueños de la finca. Y se la dejé allá. Ah, ok. Se va siempre allá donde el chiche. Sí, donde el chiche, ¿y cómo usted sabe? Bueno, sí que me dije. Me dije que usted siempre va. Y ahora le lleven más casas a la siega. Y viene a la vega del fogón. Espérese que quedan más. A la vega del fogón vive, porque ella dice que no se sale de ahí. ¿Y la novia suya? Ay, ay, ay. La novia mía dice que viene para... Yo me encuentro a Jarabacoa a comprarle un traje de baño, porque dice que vamos para el resort por unas hembras. Se la vuelve a enseñar y digo, mi amor, quiero... Un amigo quiere que le dé una foto para que la conozca por unas hembras. ¿Y usted se va a comprar un traje de baño entonces? Sí. Oiga. Sí. Pero, ¿y usted sabe nadar? No, yo me tiro en los bajistas, en los hondonos, porque es para una piscina. En los Rizoya hay mucha comida. Pero, claro, porque... No, porque usted va a pagar la entrada a Rizoya. Y ella. ¿Pero ella no le va a pagar la entrada a usted? Sí. ¿Pues entonces usted no tiene que poner ni un chele? Ni un chele. Porque yo voy para un matrimonio para esa banal iglesia que me invitan. Y entonces de que me tienen el traje alquilado. Se va a contar de ahí para allá. ¿Para una boda? No. Ahí lo ven a usted en Nueva York, en esa camarita. No, porque yo estoy en WhatsApp, en Facebook, en YouTube, en todos los sitios. Ah, pues usted es usted más famoso del presidente. Ah, pues mandale saludos ahí a toda la gente que lo están viendo, a toda la gente. Ah, un saludo a la gente que me están viendo en Yuki y en todas las partes. La vida del campo RD. La vida del campo RD. Pero eso no corre pila, ¿no? Esto es una batería, sí. Ah. Usted anda todos estos caminos, como usted se lo sabe, ya está con los ojos cerrados. Ah, sí, sí. ¿Como cuántos años usted tiene, Máximo? Bueno, yo doce años en un hoyo, en la tierra. Los tardes también trabajando, alquilado, la mamá mía. Ella es de aquí, de Los Montazos. Ella hace mucho. Y esa, yo para Santa Lucía ya tenía un cunucolito. Y se iba ya a vender la bichuela. A caballo. Así. Pero entonces, ¿cuántos años usted tiene, más o menos, verdad? Bueno. Ellos dicen que yo tengo 61. No sé, porque yo he pasado mucho trabajo. Vea, me dio la cincullullia, me dio la anemia, me dio tericia. Toda esa enfermedad la he pasado yo. ¿Le dio cuál es la tercera enfermedad que le dio? ¿Eh? ¿Terilla? La tericia, el patite. Oh, oiga. Ahí, ahí, ahí. Pero la suerte es que no le dio una virus, ¿verdad? No, porque yo, yo siempre voy donde están cocinando, bebo calditos y me bebo traguitos de cerveza. ¿Y cómo usted pasó esos tiempos de coronavirus? Bueno, te acaso, porque yo no me, yo no me quise vacunar, porque se murió mucha gente. Ah. Con esta vacuna que raya, que era vacuna de vaca que le ponían. Oiga. ¿Y usted sabe cocinar? Ay, sí. Oiga. ¿Qué usted cocina? Bueno, yo, si él compra carne, yo cocino. Ah, pues usted no es fácil. Sí. Hay que, bueno, aprender a defenderse, sí. Ay, sí. Sí. Y los tigres, máximo, cuando los tigres estén hablando con usted cosas, que lo quieran poner así malas palabras y cosas, no le, no le siga la corriente a esos tigres. No, no. Usted sabe que las malas palabras no son buenas. Usted le habla cosas buenas y le da consejo a esos mismos tigres. Sí. Que andan perdido y cosas. Ay, sí. Sí. Por. Un día de esto nos vemos por ahí otra vez, entonces. Claro. Usted va hasta ahí. No, yo me voy ya para Jarabacoa. Como ya dijimos anteriormente en este video, estuvimos fuera del país por dos semanas. Así que pronto vendrán unos cuantos videos de ese viaje. Déjenos en los comentarios ahí donde ustedes creen que estuvimos, hacia donde viajamos. Y el próximo video que toca ahora lo esperamos. Es un video de Chichi, para que sepan ahora en que vamos con Chichi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si creen que el video les ha gustado, no olviden de dejarnos un like. Se lo agradecemos. Sus comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Yo soy Francis Díaz y esto es La Vida del Campo RD. OK, gracias. Espero ver. Gracias a todos. Gracias, wey. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Sí. Gracias. Yo soy CEO. Gracias por ver el video